El agua es un recurso compartido que garantiza nuestra calidad de vida y nuestra subsistencia. Conforme aumenta la población y la construcción en el sur de la Florida, aumenta la necesidad de que todos los residentes tomemos conciencia de que cada gota cuenta. El uso consciente del agua aumenta el suministro disponible de las fuentes que ya existen, lo que nos ahorra energía y dinero. Sobre todo en nuestra ciudad donde la necesidad de irrigación es muy grande. Pero aún dentro de nuestros hogares podemos contribuir, aunque sea en forma pequeña, a conservar este recurso vital. Aquí tiene nuestra alerta verde. Cierre el grifo cuando se está afeitando o lavándose los dientes. Use su lavadora de ropa y lavavajillas solo cuando estén llenos. Esté pendiente de las goteras. Un solo grifo con una gotera desatendida puede desperdiciar 100 galones de agua en un día. Nos vemos aquí en Telemundo 51 con otra alerta verde. 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 Telemundo 51 con otra alerta verde.